En estos momentos nos están, nos están siguiendo, nos están siguiendo, están arrastrados, miren, por denunciar lo que está pasando con Fernando Castellanos, están queriéndonos intimidar, si todos lo están viendo, hay policías, hay todo por allá, miren, están ahí, tranquilo, 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 bájate, 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 bájate. Bájate, 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 báj ¡Suscríbete! 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 ¡Holá! ¡Hombre! 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 ¡Aganche, aganche! ¡Te lo juro que no tengo pistola! ¡Hombre! ¡No te paras, fue perfejo! ¿Qué estamos haciendo, jefe? ¡Cállate, verga! ¡China la madre! ¡Pues no puedo ayudarme! ¡Oye! ¡No toques nada, fue verga! ¡Auto! 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 ¡Y además de detalles! ¡Y adentro! ¡Ven natro! ¡Pues el botón igual! ¡Es de botón igual esa! ¿Por qué no te paras? ¡Es de botón igual esa! Es de Wotong, igual, igual, igual. Ahí está, mira, ahí vas a encerrarse, ahí, ahí. Ahí, ahí está. Ahí, ahí. ¿Cómo es ese tu carro? Pero lo entiendo, si gusta, lo entiendo. Es el rojo que está ahí, que es Startup. No pasa nada, jefe, lo entiendo. El Startup, mi Startup. Ahí está. Aplaste el freno. Aplaste el freno, igual, igual que ésta. Aplaste el freno. Y llévelo, lo entiendo, jefe, jefe. Para arriba, para arriba, para arriba. No, no va a poder acender, jefe. Todo lo puedo acender, lo entiendo, lo entiendo. Dime todo, ¿cómo? El botón de Startup y el freno. El que está ahí, el rojo, y el freno. El freno, más que esa freno, y el top, es para adentro como, es para adentro güey, aplázalo, 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 es que es eléctrico. Mira. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Ponde el lomo? ¿Ponde? ¿Ponde? No, 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 no. No, 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 no. Se me dislocan, a mí se me dislocan los hombros, bebé, y de veras, no, fue, son un impacto de dolor, se disculpa. Va salir, no, 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 vamos a hacer, es que es que no somos, no somos así. De veras, no, no, no son una escuela que se llama invirtiendo,amirtiendo, disfrutarte, ese minha papá. Ahora, ahora, que verga, no te... No sé si supo hace 3, 4 meses. Imagínense cómo vivo yo. No llóquese. O sea, también no te vas a ir. Jefe, por Dios, no tenemos ni arma. Porque Raúl, porque grabé a Raúl ahorita, una tarjeta de asegurado. Reviso. No traigo nada, por favor. No desistes, perdón, amigo. No traigo nada. No traigo nada, traigo mi compensadora, por favor. Tenemos una pistola, nadie lo va a caer. Nadie lo va a caer, o sea, esto es un... Pero te abrieron los 35 pegados. Tenemos, tenemos... Me quitaron la computadora, me quitaron mi tableta, me mames. Tenemos medidas cautelares, jefe. Tenemos medidas cautelares por parte del ayuntamiento, por parte de esos humanos que están defendiendo los castellanos. ¿Quiere esto? ¿Qué es eso? Simplemente que se le dio la burla y este... ¿Y por qué no trae acá, jefe? No, no se cortó. ¿Y por qué? No, aseguro de pagar. ¿Y por qué? No, aseguro de pagar. Mejor, mejor, ya paren ahí. Hablemos con Fernández y hay que mover el asunto, jefe. 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 Lo van a practicar, nosotros no estamos haciendo nada. Ya. 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 ¿Dónde podemos practicar? Pregúntenle. ¿Dónde podemos practicar? ¿Dónde podemos practicar? Porque me acababa de grabar a Raúl, si llevo una camisa bien desfigurado. Me quemaron mi carro el año pasado. y si cree que no tengo miedo de que me quiera... no voy haciendo nada malo. Y viene una patrilla de policía. Y viene una patrilla de policía. ¿Dónde podemos practicar? ¿Por qué no ven? ¿Dónde podemos practicar? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está en la noche? Se va a hacer un estado al acto, mejor practiquemos jefe. Si. Nosotros no somos delincuentes y no tengo ni antecedentes ni de... Multas de tránsito, así se lo pongo. Por eso es mi estimado. Yo no tengo nada en contra de ustedes, ni los conozco, ni los vi, ni sé quiénes son. No, ni yo tampoco. Damos, ayúdenme con las esposas. Ahorita te lo ven. Si que llegue aquí, te lo voy a aflojar. O te lo voy a cambiar adelante. Yo como te digo, con... No tengo nada contra ustedes. Me patearon la cara. Como delincuente. No me rompieron la cara. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en la secretaría? No, ya nada. No lleva pues. No, yo soy empresario. No tapa. Te voy a quitar las cosas. No puedo quitarte aquí como uno. Te faltan dos espadas. No te voy a quitar nada, hermano. No, es que me quito. Es simplemente que no te puedo quitar. Lo que hicieron está mal. Ni siquiera pueden detenerme aquí. No, no, no. No, no. No, que se. Lo saben. Dale. ¿Por qué la hora que se marquen? ¿Pero por qué me vas a...? ¡Ah! Porque teníamos el reporte que estaba... Era para... ¿Pero quién lo reportó? Dale. 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 Si yo te digo, yo no tengo nada contra ti. Es nada más de manchante. No, ni yo jefe. ¡Venga! Es la izquierda. La izquierda. Ahí está. Queremos platicar con Raúl. Venga, Raúl. Vamos a platicar con Raúl. Por ahí dice que grabaron a una vulca, aquí viejo. Hay un otro lado, mira. Ahí está, mira. Háblele a MOL. Es el tuyo. Es la que está en la indicación de Pegasus. Son unos vehículos decomitados. Son los otros. Vamos a bajar acá. Pero ayúdenme a bajar. Es que a mí se me dislocan los hombros. Te voy a acceder a un hombre. Ya está en la entrada. Ahí está en Pegasus. No tengo ni una multa de extraño. ¿Por qué no le habla a la comandota a usted? Hable a la Mose de los Rales. Lo que están haciendo no se vale. Eso lo mandó Raúl. A nosotros el año pasado nos quemaron un carro.